Los españoles enfrentan hoy a un intento de cambio de régimen, eso está muy claro. Este gobierno socialcomunista que no cree en nuestras instituciones, que no cree en la democracia constitucional, que no cree en la monarquía que es parte de nuestra democracia constitucional, lo está intentando atacar todos, está intentando debilitar nuestras instituciones, pero no van a poder, porque somos muchos más los que estamos aquí para defenderla, cualquiera que sea nuestro signo político. Lo que se trata es de que el Partido Socialista y el Partido Popular están jugando una partida que regrese en la que los españoles, en este caso los madrileños, son los rehenes. De lo que tendríamos que estar hablando es de tomar las medidas sanitarias que los técnicos decidieran, con independencia de cuál sea el criterio de los políticos. Pero como tenemos una arquitectura institucional donde no está claro quién tiene el poder, como tenemos a la vez sentencias judiciales que se transponen unas a otras y órdenes ejecutivas por encima de las judiciales, lo que tenemos es un caos en el que los madrileños ya no saben qué pensar. Los madrileños merecen mejores gobernantes a ambos lados del espectro político y hoy han salido a la calle para protestar por el desastre que nos está gobernando. Hoy tenemos un doble mensaje, un mensaje de orgullo, de orgullo y de pertenencia a una gran nación, una nación con una gran historia, de la que podemos estar muy orgullosos. Yo salgo con mi familia, como tantos españoles, todos los años el día 12 de octubre a celebrar la hispanidad, a celebrar el Día de la Virgen del Pilar, a celebrar el Día Nacional de España. Esto siempre. Y este año, además, en el que estamos, en el caso de los madrileños, siendo rehenes de estas batallas entre un partido y otro, salimos a protestar y a pedir que limita el peor gobierno posible en el peor momento posible. Es una batalla que ya se está dando en la calle. Pronto la tendremos también en el Congreso con la moción de censura que Vox prepara y que presentará en las próximas semanas.